. Todo el mundo me ve como una loca. Viste cuando a mí me dicen que queremos filmarte pintando. Yo me río, pero ni sospechan. Es una cosa muy interna, muy física. La cabeza te... a mil. No puede haber una interferencia ahí, menos un tipo con una camarita. Pará, pará, que tengo que prender la luz. Repetí eso. Es una payasada. Y todos lo hacen. Ay, pero a los artistas les gusta. ¿Qué les va a gustar? Los artistas se han transformado en flanes caminando. Dicen, hace esto. Y van y hace esto. No están pintando tampoco. Están actuando de pintor. Es como la actuación se comió todo. Todos estamos en la escena, ¿viste? Todos tenemos que ser mediáticos. Es horrible. Nada más. Miro, pienso, siento, pinto. Yo como artista, yo creo que soy dibujante, pintora. Me gusta mucho modelar, me gusta mucho la arcilla. Pintora soy yo. Soy una pintora. Para mí el oficio tiene que ver con las bellas artes. No cualquiera sabe dibujar y después, si sabés dibujar, ese dibujo tiene que decir algo. No es solamente la técnica. Hablo de haber trabajado mucho sobre tu propia cabeza y tu línea acompañando. Y ahí se arma una cosa. Vos es artista, ¿viste? Es una palabra muy vapuleada, muy... Y te la venden como la Coca-Cola. El arte de hacer publicidad. La publicidad es lo contrario. El arte. Bueno, entonces la usan. El arte del automovilismo. El arte de la pelotita. No, es así. Entonces yo prefiero definirme como lo que soy. Nada más. Y nada menos. Como pintora, haber trabajado con Marcia ha sido de un enorme privilegio y de mucho aprendizaje. Es una gran pintora argentina y latinoamericana. Y bueno, eso la describe bastante. Es un lenguaje que se lo ha tratado de considerar menor o que ha pasado por varios escalones que tal vez el hecho de que tengamos una pintora como Marcia nos lo pone como en relieve nuevamente. Está en un primerísimo lugar. Mucho más, como si te dijera, más artístico que lo que podría ser una artista visual en el amplio sentido de la palabra. Ella es pintora. Ella es pintora. Ella es pintora. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida? De chiquita, tuve una marcada vocación, digamos, dibujaba, dibujaba, dibujaba. Me la pasaba dibujando. Y se dieron cuenta mis viejos cuando algo pasaba en relación a eso. A los 15 años me fui de casa, nos fuimos un grupo de... Para las vacaciones de invierno, un grupo de Bellas Artes. Nos fuimos a Uruguay, y de ahí nos fuimos a Brasil, a Dedo, fuimos hasta Bahía. Nos hicieron mangos, ¿sí? Nos fuimos... Y ahí, bueno, ya largué la escuela y seis meses estuvimos. Queríamos salir de Buenos Aires, ¿viste? Es un circuito mucho. Yo veo amigos, que los conozco de esa época, que nunca salieron, ¿viste? Si ven en Barrio Norte, van a Palermo, dan la vuelta a Manzana. Ven un cuadro que se parece a ellos, o sea, un bodrio, y dicen... ¡Ay, qué linda! La voy a poner en mi casa. Bueno, jodete, no sé qué piensan que es la existencia. No sé, me intriga a mí el resto de los seres humanos, tío. ¿La verdad es? Es raro. Fuimos al norte, fuimos a Bolivia, Perú, al Amazonas. Después volví por un río, el Madeira, por el Mato Grosso, que todavía no había camino, ¿viste? Hay meses también. Cuando volví, ya estaba a campo, ¿verdad? O sea, ya había visto mucho y no tenía más ganas de viajar y quería militar. Militaban, ya lo dije mil veces, era una perejila, el último escalón del último escalón. Pero, bueno, mataban a muchos chicos que también estaban en eso. A los 18, más o menos, ya vivía con mi novio, hace años ya. Luis García, que él era de Bursaco, el militar en Bursaco. Bueno, nos fuimos a Barcelona y el departamento donde vivíamos, que era de mi abuela, lo llenó a la policía. Y entonces ya nos volvimos. Y ahí vino, bueno, toda la etapa de Barcelona, que fue bastante horrible, ¿viste? Nosotros estábamos pendientes de lo que pasaba acá. Estaban matando a nuestros amigos. Y, aparte, junto con nosotros, también mucho marginal el rasgo de acá. ¿Entendés? Y era la banda de gente con la que más me juntaba. Incluso en Barcelona, yo, ser bastante nocturno. Bastante del todo. No reniego ni nada. Eso se ve en mi obra, la biografía. Por eso, agarrás un libro mío. ¿Ves? Y te das cuenta. Estas cosas nocturnas, y bueno. Y después apareció otra cosa. Nunca pinté tanto. Fue cuando más, más y más y más trabajé. Trabajaba sin parar. Y bueno, no, fueron años muy enriquecedores, ¿viste? Pero te quedan miedos. Para mí viajar ahora me hago miedo. La idea de ir a vivir a otro país, terror. Es todo eso, ¿no? Como un miedo. Me quedé como cagona. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy te toca. Hoy te toca, linda. Gracias. Trata de que te dediques a otra cosa, a organizar eventos o a decorar la casa de un millonario o que te vuelvas una persona mediática. Viste que tenías un tal show, ¿se llama? A mí me invitaron muchas veces. Programas así. Yo me dedico a otra cosa. No, 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 no. Es un polvo, ¿viste? Paternal, creo. Unas esculturas enormes. Y siempre me quería pintar en bolas. Pero yo no me dejé. Pero era como un mundo, ¿viste? Abría la puerta y yo entraba y me hablaba de Isadora Duncan en París. Y bueno, yo ya ahí como que olía, ¿viste? Con una pintora, Rebeca Gittelson, que era muy buena dibujante. No sé cómo engancharon con ella, también fui. Me acuerdo que me dejaba sola en un taller enorme, ¿viste? Con los bastidores. Y fue la primera que me enseñó a pintar con óleo. Y yo me asomaba. Y había otro taller al lado que dibujaban con modelo en bolas. Y yo miraba. Ya el olor al óleo, ¿viste? Para mí el olor al óleo es algo, ¿viste? Como un incienso. Una cosa que me manda al carajo. Todo corroboraba que eso era lo mío, digamos. Después a Aida Carballo, que yo la consiguió mi maestra. Bueno, yo la elegí. Yo fui al taller de ella. Que era genial. Una dibujante, una grabadora. Dibujante bárbara. Yo entré en Bellas Artes a los 15 años. Y muchos compañeros míos, que hoy son artistas, ¿viste? Fue una generación que dio muchos artistas. Porque hay generaciones que no pasa nada. Porque, viste, acá siempre se habla de los 90 y de los 60. Y de los 60 rescatan lo más boludo, que fue el de Itela. Los 60 estaban llenos de artistas. Había mucha discusión, mucha polémica. Era muy interesante lo que pasaba. Ahora rescatan solamente eso, que era como lo que pasa ahora acá en el Malva, ponerlo en el equivalente. Y, bueno, eso es una tarea de los historiadores de arte que están bancados para promover ciertas cosas. Espero que haya una revisión de todo eso. Por ahí no. Yo qué sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He trabajado en litografía, que es grabada en piedra. He grabado en chapa, que me gusta mucho. Grabada en madera y se la no me gusta, pero me gustaba. He trabajado con serigrafía. He trabajado en escultura. He hecho unos relieves, viste, con resina polyester, con epóxido, con yeso. Trabajé con esto, Breda, que te digo, en tamaños enormes. Trabajo mucho con pigmentos que los tiro así, ¿viste? Tipo... Y dicen, ay, esos pigmentos ¿los traés de dónde? En Paraguay. En Paraguay te venden los pigmentos en la calle. Hay unas ferreterías en la calle y te venden pigmentos así alucinantes. Venía yo, ¿viste? En Paraguay, llena de pigmentos. Con piedras que traigo del norte, ¿viste? Con cactus secos, ¿no? Que traigo y después hago collage, con lanas. Las lanas, ¿viste? Son muy famosas. Cerámica. Ese es otro. Empecé con el mural ese en el subte, que nos invitaron, y ahí me enganché con el color de la cerámica. Entonces, empecé a hacer cerámica, más que nada, por los esmaltes. Entonces, bueno, fui a vivir a Córdoba. Entonces, empecé con los cactus. A grandes rasgos. Y siempre con dibujo, ¿no? Bueno, empecé a dibujar con carbonilla. Empecé a trabajar sobre arpillera. Yo lo llamo carbonilla iluminada. Siempre lo hice. Desde ese momento nunca paré de hacerlo. Cactus. Estuve años pintando cactus. El color. Pero el color es también la textura. Primero quería ir a los alumnos a agarrar cosas y hacerlos mierda. Viste, aparte, como todo es carísimo. No lo podés ni tocar. Es la obra que te hizo. En una época estaba muy copada con los viejos. Tenían todo tipo de dorados y de ferretería, ¿viste? Una cosa medio mística. Me agarró con el dorado y el brillo. Empecé a ver el brillo. Las gotas de agua, ¿viste? Cuando le da el sol. Cuando tenía una piedra de mica, encontré la de mi vieja. Entonces, la iba cortando y iba poniendo la mica, polvo, tiro, ¿viste? Polvo plateado. Entonces, después digo, ay, ¿viste? Dorado. Y empiezo a buscar, ¿entendés? Viste, hay una cosa que se pega, que se hace el dorado a la hoja. Es un papel. O sea, ¿cómo se ponés el dorado con un pincel de pelo de mono? ¿Viste? Por electricidad. Ya lo agarrás, ¿viste? Con plasticola. No, no, no. Pero, por eso te digo, todo eso tengo en mi taller. Juega mucho con los límites, ¿no? Desde los personajes hasta su manera de representarlos y desarrollarlos. Y desarrollarse ella como pintora en ese límite. Tiene esos pasajes que a veces son violentos, pero que me parece que tiene una gran humanidad y esto de amor también por el otro, ¿no? Yo creo que sí, que hay como mucho amor en todo eso accionar de ella. No, no, no. Sincronización indoor. La persona afectuosa, preocupada por los demás siempre, amorosa con los humildes, con los necesitados, que es mi característica, trabajadora, muy trabajadora, con cierta obsesión por la verdad, que no tiene que ver con el momento que estamos viviendo, que traté de imponerla en medio de mierda donde me manejo, con lo cual me trajo muchos problemas, pero no me arrepiento, y, sobre todo, no es cuestión de recordarme, es cuestión de que mi imagen quede, que la gente mire mis cuadros. Esa es la maravilla de la pintura. Viste, yo miro Velázquez y me siento cerca. O sea, el tipo está vivo, como el diálogo, Berni, cualquiera. Está vivo ahí en ese cuadro. La mirada de Marcia es como algo que hay mucho hincapié en eso, porque la mirada es una actitud. Te parás en algún lugar, estás parado desde donde mirás, y es escrutiñadora, digamos, la mirada lo atraviesa, y eso conlleva como un pensamiento atrás. Si no, no lo ves. No cualquiera puede sacar adelante una imagen, ¿viste? Decir algo con lo que hace, ser uno mismo. Una cosa de autenticidad tiene que ver con el arte, ¿viste? Para mí, ¿no? Para mí y para cualquiera que tenga un poco de cabeza. Miro, pienso, siento, pinto. ¿Viste? Este es un circuito. Mirás con cabeza y sentís, y ahí el brazo, la mano, te responde. ¿Por qué nos llamamos humanos? Por la mano, ¿entendés? Entonces te vas a trabajar con la mano. Y ahí, en esa línea, estás vos. El ojo es la mente. El ojo es parte de la mente. Lo que vos estás viendo va directo, o sea, es como... Y yo soy una especie de... aspiradora de todos ustedes. ¡Felizino! Chicoté ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.